Hola chicas, chicos, ¿cómo estamos? Aquí un día más Y esta vez para hablar de los maridos De las peleas maritales ¿Por qué nos peleamos con el marido? Hay un refrán que dice que la mujer lista no se pelea con el marido le da siempre la razón y ella luego le hace lo que le da la gana ¡Joder! Pues yo debo ser la más tonta del bote porque mantengo unas peleas con el mío Pero peleas, bueno, ante todo Daros las gracias Muchísimas gracias porque a este canal os habéis suscrito gente de todas partes Pero te puedo decir que yo no me esperaba la cantidad de chicas de Estados Unidos chicas y mujeres, sí porque esto ha pasado a ser el canal donde me siguen mujeres a partir de 30 años, muchísimas y sobre todo las de 50, 55, 60 años Por eso, porque faltan canales reales y canales para gente de nuestra edad A lo que vamos, que me enrollo ¿Por qué discuto yo con mi marido? Mi marido, además ¡Ay, que se me tuerce! Es que tengo, como estoy grabando con la cámara no me veo, pero sí que por la parte de atrás Bueno, mi marido es un encanto porque fijaros, este colgante que yo llevo que por cierto, no sé por qué coño me compro la ropa con todos mis perdones porque al final siempre me acabo poniendo la misma porque claro, es la que más me gusta y luego soy que no se me tuerza Bueno, mirad qué bonito ¡Ay! Bueno, a lo que vamos Mi marido es muy buena persona Es el mejor hombre del mundo Es detallista, cariñoso, amoroso Pero es muy cabezón ¿Y sabéis lo que más me jode ver? Que encima me dice Es que yo no discuto si sé que no tengo razón Vamos a ver Esto, aquí en cámara se ve de color azul Pero es lila Pero no sé por qué Aquí se ve de color azul Es lila, morado, moratón Pues si mi marido lo ve blanco ¡Es blanco! Y ya puedes tú jurar rezar por los santísimos de la Trinidad que es de color morado que lo ve blanco Entonces eso a mí me desquicia Me saca de mis casillas Es decir, y luego cuando me dice Es que yo no discuto si no sé que llevo razón Eso me remata Y encima que a lo mejor yo me corte un dedo y él me está explicando cómo me duele a mí el dedo No, no como lo que yo siento No, porque yo le digo No es que no, no, yo sé A ti te duele el dedo de esta manera, de esta y de esta Esto es la cabezonería de los hombres que no soporto De las parejas Yo con el mío nunca discuto ni de coches, ni de fútbol Podemos tener debates de política Y esas cosas todas A ver, sé que de coches yo le gano Porque, a ver Esto, a los coches no le gustan Y yo he trabajado en el mundo del automóvil Entonces lo tiene muy crudo Pero bueno, hay cosas que ya no discute Pero ni me voy a atrever con él a discutir de literatura Porque sé que él, vamos En eso es como Mi marido es como una especie como de, como deciros Es como Como un disco duro de un ordenador Todo lo lleva allí metido Pero claro El disco duro Si tú el ordenador No lo pones en marcha Pues nada Entonces él es la cabeza Donde tiene mi marido En mi marido tengo Pues como deciros El Bueno Un chico El ordenador Cuando necesito algo No tengo que irme a la Wikipedia Él sabe más Que la puñetera Wikipedia Pero luego Hay la vida a lo práctico Entonces a lo práctico Yo soy emprendedora Yo tengo un carácter visceral Soy más dominanta A ver Como deciros Es como comparar Un Ferrari Con un coche sin carnet Pues lo mismo Y ese es el problema Discutimos Uy si discutimos Y por las formas de vivir la vida también Discutimos muchísimo Ah Y luego aparte que Encima es un chantajista emocional Una cosa que teóricamente Tiene que ser de las mujeres Es de O Él lo utiliza como hombre Bueno Y además El colmo Es que yo cuando me cabeo Y me enfado muchísimo Yo no soy de las que me pongo a llorar No Porque eso es una táctica de mi madre Y a mí no me sale Y mirad que me cuesta llorar Así que digo Pues voy a hacerle A mi marido No hay una cosa que más le remate Que yo me ponga a llorar Pero claro Encima es que no soy de llorar Yo soy de agarrar El toro por los cuernos Como se dice en España Esperar que me voy a poner Más escote Que se vea así más Bueno Yo soy de las de no llorar Yo soy de las de cabrearme Pero ya cuando me tiene hasta los santos Soy capaz de irme A pelar una cebolla Para que me dé el lagrimón Y entonces cuando me empiezo Entonces me dice Cariño ¿Qué te pasa? Perdóname por lo que te he hecho Discúlpame por lo que te he dejado de hacer Es que son idiotas Digo Vamos a ver Las mujeres Que lloran Con una facilidad de espanto Que consiguen todo de su majidos ¿Cómo se lo montan? Claro A mí no me sale No me sale El chantaje ese emocional Del llantito Pero es que mi marido Es un cabroncete Cuando yo ya le discuto Y él no me puede Y él no me puede Entonces me entra por la fibra Sensiblona Y yo claro No lloro Pero la fibra sensiblona Me puede Entonces ahí Me desarma Solución Mirad chicas Os digo lo que sea Si queréis a vuestros maridos Continuar con ellos Darles la razón Cuando ya estáis Estar los huevos Y luego hacer lo que os dé A vosotros la gana Pero sí que Os voy a decir una cosa Nunca os acostéis Nunca Sin daros un beso Y daros un abrazo Y eso que dicen Que después de una gran pelea Viene una gran reconciliación Y esas No Yo después de una gran pelea Le doy un besito Y le digo Anda cariño Vete a dormir Que mañana será otro día Y a los 5 minutos está cao Pero si no hago las paces con él Me refiero Si no Si no hago El Si no llegamos a decir Dame un besito Yo te doy un besito Entonces Ni dormimos Él ni yo Entonces Tenemos que recurrir a la partida Para dormir Pues mejor darse un besito Antes de que llegue la noche Ay El amor El amor El amor Es como aquello de Bueno Esto Que me dure muchos años Y una cosa No permitáis Que os tomen el pelo Ni os hagan chantaje emocional Sí Pero chicas Sin nosotras ¿Qué coño serían ellos? No me imagino A un hombre casado Sin una mujer Que le apoye No me imagino No me imagino No me imagino Gracias.